Hola amigos, el día de hoy les traigo una forma diferente de hacer unas flores o pompones de papel seda, así como estos, los cuales nos sirven ya sea para decorar cualquier espacio de nuestra habitación o sala o podemos hacer un ramo de flores y regalárselo a esa persona especial este 14 de febrero. Lo primero que vamos a hacer para crear nuestro pompón o flor será coger un pliego de papel seda y lo vamos a doblar en 8 partes, lo vamos a recortar, vamos a coger los 8 recortes y los vamos a poner parejos para comenzar a doblarlos y que quede la flor más bonita, vamos a comenzar a doblar una parte hacia adentro y una hacia afuera y así sucesivamente la vamos a ir doblando hasta terminar con todo el papel. A continuación vamos a doblarlo en la mitad y en el centro le vamos a amarrar con lana o con nylon, con lo que ustedes gusten. Vamos a proceder a cortar los extremos de nuestra flor, así como están en pantalla, vamos a hacerlo de forma circular y ya por último solamente nos queda abrir nuestra flor capa por capa con mucho cuidado de no romper la flor. ¡Gracias! ¡Gracias! Al final con mucho cuidado vamos a colocar los pétalos de forma más distribuida, más bonita, que no estén doblados y listo amigos, ya hemos terminado nuestra flor o pompón. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero les haya gustado esta manualidad y la pongan en práctica. Si te gustó el video recuerda suscribirte y darle me gusta a la parte de acá abajo y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!